La provincia inició la vacunación a menores de 3 a 11 años. Se comenzó por los inscriptos con factores de riesgo y en el transcurso de la semana se avanzará sobre todo el grupo etario. La provincia estaría esta semana en el 60% de esquemas completos. Así lo afirmó la Ministra de Salud, Sonia Martorano. Contarles también algo importante, que en este plan nacional, como decía, de vacunación, nuestra provincia esta semana ya estaría en el 60% de esquemas completos. Es decir, sobre los 3 millones y medio, hoy tenemos 2.050.000 personas con esquema completo, con las dos dosis. Y comenzamos ya esta tarde a colocar Sputnik 2. Está llegando una partida a la provincia, así que estamos colocando a partir de hoy, mañana, estos días, Sputnik 2. Nosotros seguimos con Pfizer, con el grupo de 12 a 17. Algo interesante, creo que es más que interesante, que a partir de hoy ya está la vacunación libre. Es decir, como ya hemos terminado con todos los inscriptos de 18 y más, hoy quien no se haya vacunado, no se haya inscripto, se presenta en cualquiera de nuestros vacunatorios y hay stock de vacunas para que se vacunen en forma libre. Esto tiene que ver con lograr mayor cantidad de personas con esquemas de inmunización. Seguimos en el trabajo barrial, seguimos en los centros de salud, seguimos en el puerta a puerta. Pero bueno, hoy lo importante es esto, el comienzo de 3 a 11, que como verán, hay mucha adhesión, están viniendo los niños y niñas. Comenzamos inicialmente en el zona norte, en el hospital de niños Víctor J. Vilela, e iremos abriendo al territorio hacia los centros de salud y escuelas y demás. Tenemos casos de Delta, tenemos casos en nuestra provincia de Santa Fe. O sea, es que tenemos un grupo que son comprobados y los otros que decimos probables, porque el tamizaje que hacemos con los aparatos que hoy tenemos, nos da una gran posibilidad de Delta, mide un gen, pero en general cuando vamos a hacer todas las genómicas siempre después son positivos. O sea que tenemos, no todos relacionados a viaje, no es menor esto que digo. O sea, tenemos casos que sin ningún antecedente ni contacto son Delta. ¿Cómo están evolucionando? Todos bien. Hoy no tenemos internados en terapia intensiva por COVID en la provincia de Santa Fe, ni en público ni en privado. Hoy con un día muy especial, ¿no? Un día donde hemos comenzado a vacunar un nicho muy importante de la población, que son los niños entre 3 a 11 años, fundamentalmente con una población que tiene la provincia de Santa Fe, de 450.000, casi medio millón de niños que van a aportar una inmunidad colectiva muy importante. Así que la adhesión que estamos teniendo por parte de los padres, por parte de la familia, en inscribir a esta población para recibir esta vacuna Sinopharm, creo que para nosotros representa un día muy especial. Desde el punto de vista de la situación epidemiológica, contar con medio millón más de personas vacunadas en lo que hace al total de la población, representaría hoy casi el 58% de lo que hace a esquemas completos de vacunación, y el 70% de la población de la provincia de Santa Fe que tiene el 70% de vacunas recibidas. Además, queremos anunciar que hoy y mañana se van a vacunar en este hospital las 3.500 personas inscriptas con comorbilidades, que así lo han manifestado en la página de gobierno, y vamos a continuar a partir de mañana con un rango etario de 7 a 11 años en la esquina encendida, y de 3 a 6 años va a continuar vacunándose aquí en este hospital de niños. Esto tiene que ver con el arraigo y la contención que tienen las familias, los padres y fundamentalmente los niños, en la confianza que brindan en este efector que sin duda los ha visto nacer y los ha visto crecer, digamos, no nacer, pero sí crecer y atender. Estamos tratando de un nicho que tiene un rango etario de 3 a 11 años que sin duda puede constituir un lugar en la transmisión. Si bien los niños es muy bajo el porcentaje de severidad que tienen, pueden ser los transmisores y pueden generar que esta pandemia, en el número que esperábamos que comience a descender, se mantenga y pueda generar algún brote. La importancia en esto es que tenemos inscriptos hasta la fecha a 130.000 niños, y diariamente entre 5.000 y 10.000 son los nuevos inscriptos que tenemos. Por supuesto que cada uno con la recomendación de los pediatras, se trata de una vacuna segura, Sinofar, con una plataforma de un virus atenuado, que tiene la misma similitud con hepatitis A, que tiene la misma similitud que lo que es polio inactivada, muy conocida por los pediatras, así que creemos que va a ser una de las indicaciones precisas. Además, la Sociedad Argentina de Pediatría así lo ha recomendado, en virtud de lo que han hecho las autoridades nacionales, que han recomendado y sugerido la vacunación en este rango etario con esta vacuna.